Música Desde el primer día, desde el primer día llegó aquí a divertirse, a disfrutar, a bailar, a cantar Yo creo que esa ha sido la clave de por qué hemos llegado aquí Ha sido un equipo que día a día, minuto a minuto de cada partido, estaban ilusionadas Entonces, pues, bueno, creo que hemos completado el objetivo de lo que son estos campeonatos de mini Que es formarse, competir y vivir una experiencia mágica para ellas Música 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 Es un gran grupo de niños, han trabajado muchísimo Los dos lesionados ayer, les ha salido todo estupendo Y no solo ellos, sino todos los jugadores de Madrid que han participado en la preparación Y, bueno, también es parte suya y de los entrenadores madrileños Que son los encargados de formar a estos niños todo el año Y nosotros, al final, pues, les reunimos un mes y trabajamos con ellos Pero eso es muy espectacular Música 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 Vamos a seguir manteniendo la organización de este campeonato Ya son seis años, siete Y que, evidentemente, pues, desde el punto de vista del deporte para nosotros es importantísimo Nosotros, Fernando, es una ciudad donde el deporte sirve de una manera especial Música Música Sí, afortunadamente creo que esto es un éxito del baloncesto madrileño Pero yo lo querría enmarcar en la labor que desde hace tiempo se hace en la Federación de Madrid A nivel del baloncesto de base Pero muy especialmente mi gratitud hacia todos los clubs Que son los que trabajan día a día Y que con su aportación a las jugadoras y el trabajo de todos sus técnicos en el cabo del año Los han permitido amalgamar dos selecciones a nivel competitivo como hemos demostrado Música Pues que lo pasemos muy bien Que disfrutemos que esto ya no vamos, probablemente no volvamos a jugar juntos Y que esto nos tiene que quedar en el corazón para siempre Que nunca lo vamos a olvidar Bueno, yo creo que lo que es aparte de una competición es una fiesta Y es lo que intentamos Que al final todos los chicos, aquellos que han competido ganando Y aquellos que no han podido obtener esa victoria Lo pasen bien y tengan un magnífico recuerdo Y sea uno de los recuerdos importantes de su vida Hemos visto a Estrella, como Ricky Rubio, decir que tenía unos recuerdos imporrables Y cómo podía ver esta final Eso significa que ha quedado un pozo Y sobre todo si hemos conseguido que sean Y que demos un paso para que sean todavía muchos más formados Estén en otra Transmitan los valores que nosotros creemos que el deporte tiene que transmitir Yo creo que ya hemos conseguido verdaderamente el éxito del campeón Transmitan los valores que nosotros creemos que el deporte tiene que ser